Música Este es el rap de la homofobia, un tema que nuestro grupo odia Si te preocupes, te quieres quitar a todo el mundo a ver si te estás Falsos, idiotas, me quieren insultar ¡Pollera! ¡Denita! ¡Delata! ¡Machorro! A ver si una torta te vas a llevar Me da igual lo que digan los demás Soy como soy y no hay más Chica, chica, chico, 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 chico ¿Qué más da? Soy libre y yo te emociono más Falsos, idiotas, me quieren insultar ¡Camionera! ¡Desviado! ¡Maricón! A ver si una torta te vas a llevar ¿Has entendido lo que hemos campeado? Si no, serás cuarto y desde muy delante ¡No! ¡Suscríbete al canal!